Bueno, estamos muy felices de estar en esta tierra hermana, la patria grande en otras latitudes. Hoy las relaciones bilaterales entre Perú y Ecuador están en su mejor momento. Hace unas décadas, pocas décadas, pocos años, esto era impensable. Los dos gabinetes trabajando como un solo gobierno por el beneficio de nuestros pueblos, superando conflictos centenarios que tanto daño hicieron a nuestros pueblos. Rendimos siempre homenaje a nuestros patriotas, a los soldados peruanos, ecuatorianos, caídos en lo que creyeron, luchando por lo que creyeron. Pero qué bueno que se hayan superado esos tiempos. Hoy gocemos de una paz que redunda en desarrollo, en beneficio para nuestros pueblos. Los hayamos superado. Esas prácticas diplomáticas que más que entendernos como pueblos hermanos parecíamos mercaderes. ¿Cuánto me das a cambio de esto? Hoy es cuánto cedemos en beneficio de nuestros pueblos hermanos. Porque la felicidad de Perú es la felicidad de Ecuador. Y estoy seguro que lo contrario también es correcto. La felicidad de Ecuador es la felicidad de Perú. Este es el noveno gabinete binacional. No son formalismos, no son viajes turísticos. Créanme que son verdaderas sesiones de trabajo con evaluaciones muy exigentes. Trabajamos en cinco ejes y que ya producen desde hace varios años resultados concretos. Los avances en zonas de frontera son sin precedentes. Los beneficios de la paz son magníficos. En mi periodo de gobierno hemos invertido siete veces más que en los gobiernos anteriores. Gracias en buena medida a este mecanismo de trabajo. Medir, evaluar, ponernos objetivos y reunirnos cada año alternativamente en Ecuador y en Perú. Los dos gabinetes, insisto, como un solo gobierno trabajando para el beneficio de nuestros pueblos. Peruano, ecuatoriano, un solo pueblo, el pueblo latinoamericano. Muchísimas gracias nuevamente por recibirnos y reitero el abrazo fraterno del Ecuador a las hermanas y hermanos del Perú.